Muy buenas tardes, hoy vamos a estar con Jesús Sánchez León, asesor de Castañar Investment Fund, para hablar de su cartera, de su forma de invertir y de ciertas acciones que nos va a comentar. Empezamos. Muy buenas Jesús, bienvenido, gracias por pasarte a tener aquí una conversación con Ciprés y conmigo. Buenas tardes y muchísimas gracias a vosotros dos por vuestro tiempo y por toda la labor que hacéis en Momentum, que es increíble, increíble la de cosas que estáis haciendo. Gracias a Jesús. ¿Qué? A ver, ¿cómo empezamos Raúl? Que tú estás aquí al mando hoy, dinos. Hoy mando yo, eh. Pues nada, a ver, a mí me interesa mucho, me ha parecido muy atractivo el perfil de Jesús porque lo estábamos hablando antes de empezar a grabar, que un ingeniero termine en el mundo de las finanzas es un perfil que estamos viendo mucho porque en nuestra comunidad nos hemos dado cuenta que hay mucho ingeniero y mucho psicólogo. Es sorprendente. Hay mucho ingeniero y algún psicólogo. Bueno, a lo mejor nos complementamos. Compramos argumentos. Adelina, cuéntanos un poco, Jesús, cómo fue esa transición de ejercer la ingeniería a terminar, pues, sacando tu fondo desde cero. Pues ha sido un viaje largo y bonito. Yo, bueno, ingeniero aeronáutico, estudié en Madrid y empecé trabajando en nuestra querida Indra. Y sí, 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 sí. Ahí estuve tres años en Indra y de ahí ya me pasé a trabajar para Airbus, he contratado por Altran. Estuve con ellos también, pues, otros cinco años, seis años. Y nada, estuve trabajando en la industria y lo típico es que empiezas a ganar tus primeros sueldos, ¿no? Cuando eres un chaval, recién salido de la escuela y aún vivía con mis padres. ¿Resultado? Ahorraba bastante, ¿no? Y empiezas a decir, bueno, ¿qué hago con este dinero? Y como buen español, pues, empiezas con los depósitos, ¿no? Esos de ese depósito que me acuerdo en el Sabadell, que daba un 5% en aquella época. Sí, 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 sí. Y yo ahí metí mis 5.000 euretes y al cabo del año vuelvo a la oficina y me dan, me dicen, no, toma, esto es lo tuyo. Y resultado, pues, mira, 5% de 5.250 euros. Viene Hacienda con su hacha, no sé qué, se te queda en 180 euros. Y yo me acuerdo de quedarme con esta cara de, me han robado, ¿sabes? De decir, te he dado todos los ahorros de mi vida, 5.000 pavos un año y me devuelves 180 míseros euros. Y dije, esto no puede ser, así no podemos seguir. Y de ahí, claro, sí, sí, o sea, se me quedó una cara de decir, es que esto, ¿por qué la gente lo hace? Y sigue pasando, ¿eh? Que te voy a poner un ejemplo. No, no, hay miles de millones de euros y de dólares que están recuperando menos del 5%, mucho menos del 5%. Bueno, ahora mismo es impensable, ahora mismo que estás subiendo un poco, pero están en el 1%, el 0,5%, es que es una vergüenza. Fíjate que estuve estas semanas, porque tiene mi abuelo unos ahorros y quiere meterlo en un plazo fijo. Y yo, bueno, plazo fijo, abuela, lo que haga falta. Y bueno, vi que estaban las letras del Estado a corto plazo, al 2 y pico, creo que era el 2,80, 2,83. Y dije, bueno, pues bueno, menos da una piedra, ¿no? Y fue a intentarlas, o sea, fui con ella a la sucursal del banco a contratarlas. Y cuando me dieron las condiciones, digo, pero si mirad las comisiones que cobráis por hacer la operación. Apertura, cierre. Digo, pero si es que se te queda un 1 y pico. A ver, voy a dar un consejo de inversión, que no se puede. No invirtáis nunca desde un banco español. Saludos cordiales, ¿no? Saludos cordiales, jamás usar un banco español para comprar y vender acciones, ni nada parecido. O sea, por favor. Es imposible las comisiones, son imposibles. Es tremendo. Es un robo, es un robo. Yo recuerdo pagar 50 pagos por comprar acciones, o sea, por cifras que hablo igual de 4.000 euros, ¿sabes? No, no, sí, sí, es cierto. Yo me acuerdo que... Y pedir 50 pagos de comisión por comprar 4.000 euros de Iberdrola, ¿vale? Yo me acuerdo, las primeras acciones que compraba, claro, no tenía mucho dinero y realmente empezabas con, yo qué sé, si comprabas una acción de Google que eran 1.000 dólares y te cobraban 15, ya empezabas 1.5 abajo. Es decir, eras consciente de que empezabas con 1.5% abajo, ¿sabes? Y dices, pero estoy jugando completamente en desmedida. Pero eso ya era un precio amigo, ¿eh? 15 euros y encima era opción americana. Yo he visto cosas mucho peores, ¿eh? Sí, esto... He visto cosas mucho peores. Y no, esto era renta 4, ¿eh? Esto no era... Ah, vale, vale. Y así un juego... Pero renta 4 no está tan mal, ¿eh? Por eso, por eso. 15 pavos para comprar para lo que es España. Si tú la vas a la sucursal de tu barrio, del banco, y quieres comprar una acción, te sacan la pistola, ¿eh? Claro. Banca comercial aquí de barrio, además. Bueno, eso sí te dejaron que tu abuela comprara las letras. Porque muchas veces te dicen, no, no compres esto, compra más. Ah, exacto. Ah, no, sí, sí. Lo que pasa que, claro, tienes ya que decir, no, yo me dedico a esto. Pero si quieres este producto es porque ya lo he pensado antes. Pero sí, ellos siempre van a venderte su fondo seguro, ¿sabes? Fondo tranquilidad, etcétera, etcétera. Fondo tranquilidad, sí, sí. Hombre siempre está bien elegido, ¿sabes? Tranquilo que te vaciamos la cartera. Sí, sí, sí. Mi madre hace... A lo mejor fue hace año y medio. Igual, ¿no? Un dinero, oye, buscar un depósito, tal. Y volvió con información, folletillos y tal. Y yo, pero mamá, esto no te han ofrecido un depósito. Habíamos ofrecido un fondo a tipo fijo, que a su vez era mixto, que tenía una parte que lleva renta variable, no sé qué. Y si esto es un producto primero complejo y no está asegurado. No, pero me han dicho que... Ya, te han dicho, te han dicho, pero... Así que, banca comercial de barrio. Sí, qué complicado. Mucho miedo, muy peligroso. Empiezas en negativo totalmente. Pero bueno. Continúa, Jesús. Sí, continúo. Que nos vamos por derroteros. Entonces, nada, yo me acuerdo que en ese momento, pues, le pregunté a mi padre y me recomendó Bestinver, para mí se estaba al frente de Bestinver, aún estaba en solitario, estaba haciéndolo muy bien y ya eran fondos de inversión. Y entonces, pues, empiezas a ver que... Aprendes un producto nuevo, ¿no? Que es un fondo de inversión. Pero bueno, pero por lo menos ya es, yo diría, la parte buena, ¿no? Porque por lo menos ya te vas, ya te sales de la banca tradicional. Te estás metiendo... Totalmente. Un equipo que se dedica a, por lo menos, a hacer su trabajo. Totalmente. A estudiar su cartera, etcétera. Y un buen fondo. Además, o sea, que... Y así fue como conocí el Value Investing. La verdad es que empecé a... A raíz de esto, empiezas a verte las conferencias anuales, que a todo el mundo recomiendo que las que están en YouTube. O sea, que es que puedo indicar que las... Las de los años malos son buenísimas, ¿eh? Son buenísimas. A mí me encantan. Y por aquella época, luego que se unieron Fernando y Álvaro, pues, es que hay muchís... Ellos dos daban muchísimas charlas a universidades, a cosas así. Y realmente eran charlas pedagógicas. Eran entrevistas y conferencias pedagógicas en las que los tíos te explicaban que era el ER, que eran los Earnings, que eran... O sea, que realmente se aprendía muchísimo. Y así le fui cogiendo yo el gustillo al tema de la inversión y hasta que quise dar el salto, ¿no? De fondos de inversión a acciones. Dije, esto lo puedo hacer yo. Creo que lo puedo hacer yo. Pero no sé valorar empresas. Yo tenía una formación muy técnica de numeritos, pero de economía, contabilidad, no tenía ni idea. Y creo que eso es algo muy importante, saber reconocer lo que sabes y lo que no sabes. Y entonces me apunté al máster de Value Investing de OMA. Y ahí aprendí muchísimo y conocí a gente fantástica, profesores fantásticos. Y a raíz de eso, pues, di el salto de fondos de inversión a construir mi propia cartera de acciones. Empiezas ya a gestionar también patrimonio familiar, hubo herencias y cosas que van llegando. Y empiezas a gestionar un poco todo. Y a todo esto me fui a Estados Unidos. Me fui para allá tres años a trabajar y a estudiar. Y seguí trabajando allí de ingeniero, pero, bueno, también trabajé un poco de todo. Y me hice el Executive MBA de Georgetown. Estaba allí en Washington, D.C. O en Georgetown, más ni menos. En Georgetown, sí. Y la verdad es que, igual, otra experiencia increíble. Conoces a gente magnífica. Y, en general, toda la experiencia de vivir en el extranjero, o sea, totalmente recomendable. Yo estuve tres años en Estados Unidos. No es mucho, tampoco es, pero sí te da bastante para conocer. Más allá de lo que conoce todo el mundo, ¿no? De Nueva York y... Y lo... Iba a hacer la coña de que yo, como catalán, viviendo en Galicia, te puedo decir que ir al extranjero... Ha sido un cambio vital para mí. No, pero te abre la mente, ¿eh? Irte afuera, conoces otra manera de pensar, otra manera de concebir la vida, otra manera de concebir la seguridad social, el bienestar, la educación, la sanidad... ¿No te has quedado en Estados Unidos? Me hubiera quedado un poco más. Me hubiera quedado un poco más, pero me tuve que volver aquí por temas amorosos. Y... Al final es lo que mueve, ¿eh? Al final es lo que mueve. Las montañas, ¿eh? Mueve montañas, ¿eh? Y nada, volví a España y, claro, yo volví sin trabajo, sin... Había acabado de terminar el MBA, tenía, pues, miles de proyectos en la cabeza que siempre has querido hacer. Nunca era el momento porque siempre estabas muy liado en el curro, tenías un proyecto que tenías que sacar, algún viaje, no sé qué. Y nunca era el momento y dije, mira, acabo de llegar con una hoja en blanco, como quien dice, por escribir y me lancé. Dije, voy a intentar, pues, todo esto que estoy haciendo ahora mismo de llevar las inversiones de familiares conocidos, intentar oficializarlo en un vehículo de inversión y, sobre todo, abrirlo a más gente, ¿no? Yo lo que veía, no sé si os pasa a vosotros, pero yo cada vez que hablo con amigos, conocidos, conocidos, pues, mucha gente no tiene unos ahorros y, o los que tiene, lo que tiene es la casa, ¿no? Esos son sus ahorros. Y quien sacó y podió comprar la casa ha sido con el aval de sus padres o malamente. Es que es un tema delicado el de la educación financiera en España porque, al final, parece que la educación que nos han dado es que los ahorros que tengas, si es que los tienes, los tienes que usar para comprarte una casa. Claro, claro. Es ahorrar para dar la entrada a un piso. Y eso es algo que escucho muchísimo y seguí escuchado antes y sigo escuchando. Y eso, ¿quién ahorra, no? Porque luego les preguntan, ¿no? ¿Qué colchón tienes de emergencia? Pues, si pasa. Y es que es ridículo. Y luego, por no mencionar que todo el mundo, pues, confía en las pensiones, ¿no? Yo ya cuando me jubile, pues, tendré una pensión. Y yo, desde mi ignorancia máxima o agnosticismo, les decía, pero, ¿vamos a tener una pensión? Porque, no sé, ahora mismo te jubilas con 87 años. Yo creo que el hecho de que la sociedad se haya separado tanto de sus mayores hace que la gente se vea bastante imbécil, ¿eh? Porque con la pensión, aunque tengas una buena pensión, no pasas una vejez, como Dios manda, si es un poco jodida, ¿eh? Totalmente, totalmente. Hace falta mucho dinero, ¿eh? Para llevar una vejez de las jodidas, a la que no. Si te mueres en un atacado al corazón a los 70, pues, puta mierda, da la mierda, ya está. Pero si vives hasta mucho y tienes enfermedades degenerativas, cosas de esas, cuidado, que hace falta mucha pasta, ¿no? Es que es eso, si crees, lo estás diciendo, explicando genial. Es que la edad, la esperanza de vida, que a veces mayor, y pues antes te jubilabas con 65, ahora con 67, cuando yo me quiera jubilar, pues, son, pues, vete tú a saber si es que recibo pensión, que esa es otra, porque no tengo todas conmigo yo, pero esto ya es otra película, de que vayamos a, de que siga asistiendo. No, algo, algo recibirás, pues, igual que con la pensión, los cubanos, en pesos cubanos. Está claro que tiene que haber un cambio. Algo, algo, pero, pero, eso, entonces, nada, fíjate, yo, una conversación que tengo con mi madre, que ya está jubilada, y le digo, no, no, es que los ahorros, esto te tiene que durar 30 años. Y me dice, ¿cómo que 30 años? Y yo, pues, sí, mamá, suma, suma la edad que tienes, le echas 30, y es que tus padres se murieron con 99, 100 años, es que, es que es lo que toca. Entonces, bueno, yo veía eso, veía que la gente ni ahorraba, ni lo, quien ahorraba no lo invertía, y todos ahí confiando en que lleguen las pensiones cuando me jubilen. Entonces, claro. Pero es que la gente ve la inversión como, lo que no es, lo ve como riesgo, lo ve como todos estos titulares de Wall Street Bets, de GameStop, subiendo un 50% todos los días, lo ven como eso, ¿no? Como una forma de proteger tus ahorros. Fíjate, si se les acerca su cuñado y les dice que les preste 5.000 euros para poner un bar, es menos arriesgado que coger esos 5.000 euros y comprarte acciones de, digamos, Apple, ¿no? De las mejores compañías del planeta. Claro, es que no tiene lógica. Sí, sí, es que muchas cosas de las que hacemos como sociedad no tienen ningún tipo de lógica. Ninguno. Yo prefiero que... O, ojo, gente que tiene una empresa propia que vale igual 3 o 4 millones de euros y no tiene nada invertido en bolsa y le parece que no corre el riesgo porque es su empresa. Y es al contrario, es tener una cartera de inversión todo metido en una zona. Bueno, es que eso que dice Ciprés es lo que tiene la mayor parte de los españoles, que es tener sus ahorros en ladrillo. En 100% concentrados. Exactamente, es súper apalancado, sin ningún tipo de liquidez, en un mercado que no tiene ninguna regulación. O sea, es... Pues sí. Es un riesgo importante. Sacas una muy buena palabra que es apalancamiento, ¿no? Esta es otra conversación que tenía con amigos. Me decían, no, tú te apalancas cuando inviertes. Y yo, pues mira, mi cuenta de Interactive con mis ahorros personales, no en castañar, pues un 10%, ¿no? Me apalanco hasta el 110, 115 y luego me desampalanco. Me dice, joder, eso es peligroso. Y le digo, pero ¿cómo tienes los huevos de decirme eso? Perdón por la palabra. Tú que te has hipotecado y tienes un apalancamiento de 5 veces, que con 30.000 euros te has comprado un piso o de 10 veces, un piso de 300. Es que la gente solo ve la entrada y la letra, ya está. ¿Qué es eso? Y te has apalancado 10 veces, ¿no? Ya no te estoy hablando del 102%, te has apalancado un 1.000%. La gente no lo ve. Y eso es un problema, tú lo has mencionado tú, Raúl, al principio, de educación financiera. Entonces, bueno, pues Castañar nace un poco con eso, ¿no? Que nace con esa intención de que todo el mundo, cuando se jubile, pues siga. No es que se vaya a jubilar en un yate en las Maldivas, pero que al menos puedas seguir llevando el mismo estilo de vida que has llevado mientras trabajabas, ¿no? Que menos que después de estar tanto tiempo trabajando, poderte jubilar un poco siguiendo el mismo ritmo de vida. Entonces, eso es lo que intentamos, ¿no? Intentamos, intento hacer eso, ¿cómo? Pues a través de abrir una inversión a más gente, a abrir un vehículo de inversión a más gente, demostrando que se puede tener unos retornos buenos. Intentamos que sean lo más grande posible, pero siempre con la vista a largo plazo. Intentando que la gente entienda que esto es una carrera de una maratón, no es una carrera de velocidad. Lo de siempre, la gente quiere los rendimientos para mañana. De hecho, hoy ponía en cambio un tuit preguntando en relación a lo que es invertir a largo plazo, ¿no? Igual era la acción que más tenían sus seguidores en cartera y desde cuándo la tenían. Había alguna respuesta que era, joder, con el largo plazo. Sí, a largo plazo aquí... Una cosa es lo que se dice, otra cosa es lo que se hace. Qué literal, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero fíjate, ayer que estábamos en el programa que estabais comentando, la liga, y como esto no es recomendación de inversión, y mucho menos, Neo Note era la top pick, ¿no? La que todo el mundo veía. Y, claro, yo también he participado y la he cogido, pero porque la liga, como la hemos concebido, la habéis concebido es a un año de duración. Entonces, pues claro, con la inflación te vas a lo más especulativo que puedas. Y no pierdes nada, y no pierdes nada. La honra de quedar en 400. No me pasa nada, ¿sabes? No se me va a caer los carillos por quedar en 400. Oye, una cosa te voy a decir, no es fácil acertar la acción que va a hacer el mooning del año. Pensaba que ibas a decir que no es fácil quedar en 400. No, hombre, que la de 400 es más... Es difícil que la de 400, ¿eh? Raúl, es jodido que la de 400. No es tan fácil como parece que la de 400. O sea, tienes que hacerlo... Tienes que fordarse mucho, ¿no? Claro, es jodido, ¿eh? Pero estoy seguro que la acción más, la que más va a revalorizarse en este año, 2023, no está en ese ranking. Del que ayer proyectabais. Puede ser, puede ser. No, porque no están las mías. Tienes razón porque no están las mías. Ah, claro, por supuesto. Que ojo, que sí, que recordar que nada de lo que comentemos en el vídeo debe utilizarse como consejo de compra o venta de cualquier producto financiero. Por favor. Claro, pero de hecho, el chico que iba primero, o la chica, tenía una empresa que se llama Baronoil que yo no la había escuchado en mi vida. Iba a más 70% en dos semanas. En dos semanas, sí. Yo la googleé y digo, aquí ha pasado algo, aquí ha adquirido algo, ahora da un pelotazo. Y no, por favor, que nadie tome nada de esto de lo que conversamos como recomendación de inversión. Esto es simplemente entretenimiento y divulgación. Hay que hacer los deberes antes de tomar decisiones porque al final lo que nos estamos jugando son nuestros ahorros y nuestro futuro. Y que ni Raúl, ni Ciprés, ni yo sabemos cómo es tu situación personal de ninguno de vosotros. O sea, es que no... Exactamente. No podemos hacer ninguna recomendación. Lo único que puedo recomendar es que si vais al banco a comprar letras del tesoro, que miréis las comisiones antes de firmar. Y acabarás de ahorrar bastantes miles de euros a la sociedad española. Pero bueno, lo dicho, entonces, bueno, cuéntanos lo que es la creación del fondo porque tiene apenas unos meses de vida. Pues, efectivamente, yo volví a España, a Madrid, en verano del 21 y me pongo en contacto con Antbank, que es con quien yo gestionaba pues todo este patrimonio familiar, ¿no? Y les pido que por favor me redirijan a la gestora, que estaba en el que quiero... Ellos sabían que yo pues gestionaba todo esto tanto con ellos como por detrás con mi broker personal y la verdad es que tenían una buena relación con la que... la gente que teníamos asignada. Y entonces, bueno, pues después de varios correos a ocho departamentos diferentes, terminas por fin cayendo en el departamento correcto y empieza el periplo de abrir un fondo de inversión en España con toda la regulación que tenemos y todas las complicaciones y trámites que hay que hacer. Sacarte certificaciones de asesor financiero, patrimonio mínimo, estructura, folleto, que te lo apruebe la CNMV, te lo revisa, luego vuelves a cambiar una palabra que no les ha gustado... Así es. Así es. Jesús, entiendo que lo que pone en el folleto es que tú tienes que poner palabra por palabra, ¿no? A lo que vas a comprar para el fondo, ¿no? Totalmente detallado. Tú tienes que primero definir en qué categoría va a ser tu fondo, es decir, si va a ser pues renta variable global, internacional, pues o mixto o renta fija y eso ya por de pronto te delimita. Yo, por ejemplo, tuve que añadir el tema de las opciones, ¿no? Oye, yo quiero poder ser capaz de comprar y vender opciones y eso, todo eso lo tienes que escribir en el folleto y luego es muy gracioso porque muchas veces al final todos los fondos son más o menos iguales, ¿no? Serás renta fija o renta variable, opciones, no opciones, pero que si tú ves tú te abres la web de la CNV, los folletos son párrafos que son casi iguales en todos los fondos de inversión y aún así como que te lo devuelven y te dan comentarios. Otro, por ejemplo, una cuestión que a mí me costó bastante fue el tema de las comisiones y el tema del benchmark. Yo no quería tener un índice de referencia, pero hay que tener un índice de referencia y no es que no yo fuera muy especial y no es que quisiera tenerlo, es simplemente que por la cartera que tengo, que ahora la veréis, pues es que no veo que haya un índice que realmente me refleje o sea un comparativo fidedigno o fiel de la cartera, es que somos muy raros, entonces pues tenemos un poquito de cada cosa y no veía yo un índice. Pues eso ya es complicado y luego el tema de las comisiones, yo quería tener comisiones que la mayor parte fueran comisiones de éxito y quería tener un watermark, un high watermark, de manera que es esto de que si no superas tu anterior máximo no cobras las comisiones de éxito y además quería tener una comisión o sea y quería que no poder cobrar comisión de éxito si no ganaba un 5%, no hacía un 5% de rentabilidad. Bueno, yo es que no me, yo no he cogido esas comisiones de, me las he inventado, ¿no? Eso ha sido varios fondos que a mí me gustan, que veo que tiene una estructura de comisiones pues bastante sensata y digo, oye, yo quiero una comisión una estructura de comisiones como esta. Bueno, pues es que ni aún así, ni aún así la CNV lo entendía, hubo que explicárselo y yo me acuerdo tener una conversación con, esto ya anécdota, ¿no? Con uno de Ambank y diciéndome, yo les dije, oye, no, es que yo no quiero cobrar comisiones de éxito si no hago que mis partícipes ganen un 5% mínimo y me dice, es que la CNV eso no le gusta, mejor que pongase un igual más 2% y yo me estás diciendo que para un minoritario, para un ciudadano español es más realista o más transparente o más, joder, tío, es mucho más sencillo decirle, no, mira, si tu gestor, o tu asesor te hace un 5%, cobra y si no, no cobra. Que decirle, no, va a ser el según, depende el Uribor y el tanto por ciento, es como ganas de complicar las cosas, ¿sabes? Entonces, bueno, pues al final sale el fondo y realizamos nuestra primera operación en septiembre, el 23 de septiembre del 2022. O sea, tardaste casi dos años, ¿no? No, un año y algo. Tampoco fue aterrizar y ponerme directamente a eso. Entonces llegué aterrizar en junio, entonces te pones un poco en septiembre o así, o sea, que sí, casi un año, un poco menos de un año y entonces, pues bueno, pues ahí llevamos, la verdad es que bastante contento los meses que llevamos, hablo en plural, en plural, primera persona plural porque me dan pregunta muchas veces, que si tengo equipo o gente ayudando, no, yo estoy solo, pero considero que todos los participantes están también remando, ¿no?, conmigo. Entonces siempre hablo así un poco en plural. Entonces, bueno, pues que sí, los meses que llevamos, la verdad es que bastante contento con, pues ya poder montar la cartera con toda la volatilidad que ha habido, la verdad es que ha ayudado bastante. Sí, y cómo se gestionan esos primeros meses de, te marcas como, porque claro, entiendo que empiezas normalmente en 100% liquidez, te marcas como unas pautas para ir comprando poco a poco, o... Claro, te marcas, yo tenía hecho mi Excel de la cartera inicial, ¿no?, que quería, porcentajes y tal, pero claro, tú no puedes decir, voy a comprar del tirón todo esto, primero porque no te llega el dinero, el dinero te llega a pasos, ¿no?, o sea, a trompicones. Oye, tienes que avisar a todo el mundo que ya se había comprometido capital, pues decirles, oye, ya podéis contratarlo. Ah, ¿y cómo se contrata? No, pues te tienes que ir a MyInvestor. Ah, vale, pero me tengo que crear una cuenta, pero es una cuenta bancaria. Pero, entonces, el proceso, pues, pues, se dilata. Y entonces, conforme te va llegando el dinero, lo que tienes que ir haciendo es ver dentro de todo lo que tú tienes qué es lo que quieres comprar ahora a estos precios que hay ahora, en qué orden quieres comprarlo. Y luego, tener en cuenta, como sabéis, los fondos de inversión tenemos unas limitaciones de concentración. No puedes, no puedes tener más del 10% en una empresa y en esos primeros días, semanas, meses, es muy fácil pasarte esos límites de concentración. Y eso ya, a nivel curiosidad, si tienes una posición ahí en el 9, ya tienes ahí a alguien llamándote o mandándote e-mail de, oye, a mí ya me han tirado, ya me han tirado la oreja una vez porque me pasé del 10, no me di cuenta. Pero, me pasé del 10 y me avisaron, o sea, yo a mí me había dado cuenta, me avisaron como tres semanas después. Porque, claro, esto es, tú te pasas del 10%, pero a lo mejor al día siguiente baja, y estás otra vez dentro. No hay pico. Claro, pues, fue lo que pasó. IPCO, que es la primera posición que tenemos, se revalorizó de repente muchísimo y debe ser que por unos días se pasó del 10%. Bueno, pues, ya vendes y ya está. no hay mayor problema, es decir, que todos los problemas sean que se revalorizan una empresa. Ya ves, voy a aprovechar para pasar de slide y ya nos cuentas un poco sobre tu filosofía a la hora de invertir. Pues, que es bastante interesante, a mí me ha parecido interesante cuando he visto la carretera. Me alegro, me alegro. Es una filosofía un poco, o sea, yo la veo muy irracional, ¿no? Pues, no vamos a hacer cosas raras ni a reinventar la rueda. Buscamos, yo al final he bebido mucho, ¿no? del Value Investing, pero hay cosas que, esta otra tendencia que se denomina Growth, que me gusta mucho y que tiene mucho sentido. Entonces, ahora sí que vemos en los últimos años como muchos gestores españoles se hacen eco de una palabra que se llama Compounding, ¿no? Componer y es esa mezcla entre tener crecimiento pero también ser un negocio muy bueno y es que la verdad es que intento un poco alejarme de 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 los tópicos y las etiquetas y y y un poco pues invertir con sentido común, ¿no? Que al final es es de lo que se trata. Pues invertir en negocios que tengan unas ventajas competitivas muy grandes, ¿no? Que realmente estén haciendo las cosas muy bien y estén protegidos y como están protegidos como consecuencia pues tienen unos altos márgenes que no son casualidad, son son consecuencias de que son de que de esas ventajas competitivas y como tienen unos altos márgenes pueden coger todo el dinero o que 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 generan y reinvertirlos en su propio negocio y esa esa es la esa es la cadena que 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 ahí pongo por ejemplo dentro de del apartado de mode pues es es lo que es lo que busco, ¿no? Negocios que tengan unas ventajas competitivas enormes y que por consecuencia tengan altos márgenes y entonces se puedan coger todo ese capital y reinventirlo porque hay muchas empresas que generan muchísimo cash pero no pueden reinvertirlo en su propia empresa me gusta que haya un equipo directivo que que tengan que sean propietarios que se estén jugando sus ahorros y el de su familia no que ganen un salario al final de año, no que realmente tengas una parte significativa de las cosas que he aprendido que desde que empecé a invertir que año a año me la voy machacando mentalmente lo importante que es que haya de verdad que tenga sentido que vayas en el mismo equipo que ellos porque tú puedes tener un perfil de funcionario que esté ahí simplemente para sin ningún tipo de motivación para que la empresa triunfe simplemente para que subsista y él pueda seguir haciendo su trabajo de las cosas que que más importancia le doy ahora ¿en quién estás pensando? ¿en quién estás pensando? hombre toda la situación esta de sérica que hemos estado que hemos estado tratando minuto y resultado para mí es para mí es demoledor pero bueno es que es clave tú te subirías Raúl a un avión en el que el piloto no no tenga intención de volar a tu destino es que es todo claro yo dicho así parece muy evidente pero no 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 es nada evidente no es nada evidente porque además es muy complejo porque muchas veces te pones a ver el sistema de compensación de los gestores y perdón de los sí bueno el equipo gestor de las compañías de los directores y y ves que realmente pues la mayor parte de su salario viene de stock options y de revalorización de las opciones de las de las acciones ¿qué pasa? pues que eso es un incentivo gigante para que ese director o CEO coja deuda a mansalva y haga crecer el precio de la acción artificial ese es el ejemplo de Nike si no me equivoco me parece bueno es que cada empresa que ha inflado es que es tremendo eso da para un vídeo de Ciprés ese caso porque se ha visto en algunas empresas americanas usando las recompras para tener más más bonos es tremendo porque claro tenían incentivos que era que aumentasen los beneficios por acción entonces claro lo que hacían eran recomprar o loco para que hubiesen menos acciones y aunque los beneficios fuesen similares pues se inflaban es curioso y como la deuda estaba barata pues mira al final pagas pocos intereses entonces pero eso es es así entonces ¿qué pasa? que la gente que o bien ha fundado sus empresas que vale que son pequeñas a lo mejor pues son tíos que se ahora veremos una empresa en la que el CEO tiene el 40% de su empresa entonces y cada vez tiene menos pero pero como en toda startup pero es que es así y luego pongo ahí capital allocation que perdonar por los anglicismos gestión del capital o asignación del capital creo que muchas que muchas veces perdemos de vista cuál es el papel del CEO el CEO le pagan para asignar el capital para decir de dónde este dinero qué hago con él y dónde lo pongo punto no tiene que hacer más un CEO no tiene ni que ir a a charlas ni hacer roadshows fantásticos ni comprarse Twitter ni tuitear todo el día nada no un CEO lo que tiene que decir es tengo este dinero lo voy a dedicar a recomprar acciones a ampliar la fábrica a expandirme a este otro país a dar dividendos o a lo que sea ese es el trabajo del CEO muchas veces escuchas conferencias de CEOs que dices pues es que este tío es todo menos lo que yo quiero que sea ahí veréis que mi cartera lo he puesto la asignación de país pues porque me parece significativa sí estamos muy mucho muy presentes en Canadá bueno pues es que ahí hemos o yo he encontrado unas compañías poco chino chino no hay ni uno de hecho hay aquí varios temas en plan claro centrado tanto en energía lo primero que me sorprende es que no tenga nada de peso en Australia bueno la zona Australia Indonesia etcétera etcétera sí bueno claro al final vamos a primero hoy yo empecé invirtiendo en oil cuando se fue a negativos en 2020 estos futuros que se fueron a negativos del oil en el abril del 2020 sigue plena pandemia y ahí fue cuando cuando empecé y empecé con Vitex que me la recomendó Jorge Arjona un tío que está en Twitter que yo recomiendo seguir un tío que sabe a raudales de petróleo y entonces bueno al final la tesis del oil que la puse como pongo ahí más del 55% la cartera está en petróleo pues la primera carta que hice trimestral me dediqué a hacer una tesis de 4 6 folios de la tesis del oil y al final es una tesis muy muy que refleja muy bien no sé si os habéis leído el libro este de de Capital Returns de Returns es totalmente recomendado ese libro para el que quiera entender cómo funciona un poco el tipo de industria en el que en el que estamos de que estamos hablando ahora totalmente es o sea para quien no se lo haya leído es al final cómo analizar los ciclos y cómo qué hacen las compañías en cada momento del ciclo y cómo asignan ese capital en cada momento del ciclo y cómo al final es muy fácil en vacas flacas apretarte el cinturón y en vacas gordas gastar pero es que a lo mejor hay que hacer el contraciclo entonces este libro en concreto decía que dice que la mejor situación que se te da es cuando hay un desacoplamiento entre la demanda y la oferta y especialmente cuando la constricción está en la parte de la oferta es cuando mejor los resultados dan las inversiones cuando la oferta no es capaz la producción no es capaz de cubrir toda la demanda y eso es lo que ha pasado en el sector del petróleo desde el 2014 o así las petroleras dejaron de invertir porque el precio del petróleo era muy bajo y no invirtieron en nuevos pozos ni en explorar ni en nada ¿qué pasa? que ahora cinco años después siete años después nos hemos encontrado con que no hay petróleo suficiente para las necesidades que tenemos por mucho que muchos se empeñen en que pasado mañana vamos a dejar de usar el petróleo eso es mentira y vamos a seguir necesitando el petróleo durante varias décadas más décadas pues espérate breve inciso vamos a poner en la descripción los enlaces a las cartas de Jesús de su fondo que ya está comentando aquí para que las vean nuestros seguidores ¿las tienes ahí? las tengo abiertas pero no las pondré luego en la descripción del genial y entonces sí o sea yo con las cartas intento un poco también explicar a los partícipes en qué tienen metido su dinero entonces pues empecé con la mayor tesis que era el petróleo breve corte ya estamos de vuelta con Jesús disculpad que la conexión ha fallado ahí y os estaba contando eso que explicaba en la primera carta toda la tesis del petróleo y cómo debido a que no se ha invertido durante desde los últimos siete años ocho años en nuevos pozos ni en exploración pues es que ahora mismo no se produce todo lo que vamos a necesitar no vamos a ser capaces de producir todo lo que necesitamos ¿qué ha pasado? pues ha pasado que además hay una tendencia de no estar todo lo relacionado con el petróleo y además pues los precios del petróleo se han sumado a una inflación de otros bienes ¿no? la financiación de cada vez es más difícil para este tipo de proyectos bueno porque ahora las empresas tienen caja pero y fíjate si tú te escuchas ahí o sea realmente si te escuchas las calls de los CEOs o sea es que hablan sin tapujos y ha habido CEOs que directamente le han dicho señor Biden o nos promete usted que dentro de 10 años va a seguir existiendo una industria petrolera en este país o no invertimos un duro más en este negocio es que eso da para por lo menos 45 minutos de debate el las reacciones de nuestro amigo Biden primero diciendo que la industria del petróleo y del carbón tenía que dejar de funcionar luego diciendo que los precios de la gasolina estaban demasiado altos que tenían que bajarlo las empresas es como que no tiene sentido no tiene lógica no tiene nada el primer día de presidentes sabéis que todos los presidentes el primer día firman sus leyes unas cuantas leyes el primer día y nada más sentarse en el esteobal en el despacho oval firman algunas leyes representativas de cual quieren que sea su política durante los próximos años y Biden la que firmó fue la de canceló el proyecto de una pipeline la Keystone que estaba ya casi hecha es decir que es que no va a costar mucho más dinero ponerla en funcionamiento pues el tío cogió y la canceló eso sí estos son mis principios y si no gusta tengo otros pues luego toda la reserva estratégica de petróleo de Estados Unidos pues la ha tenido que poner a disposición ¿de quién? pues de los estadounidenses y de Europa que eso ya lo veremos que muchas petroleras han cogido todas esas reservas y se las han enviado a Europa que era más rentable entonces bueno el caso es que en el petróleo veo que ahora mismo hay un descoplamiento gigantesco entre oferta y demanda que va a haber una oportunidad que se da una vez en la vida de invertir en este activo y que vamos a seguir necesitando petróleo durante las próximas décadas ¿por qué tengo tanta exposición al petróleo? pues porque es que ahora mismo es lo que veo que está barato tenemos empresas buenísimas gestionadas por directivos que tienen 20-30 años de experiencia en el campo que tienen se juegan todo y que están cotizando a 2 y 3 veces flujo de caja es decir son empresas que en 3 años se podrían comprar a sí mismas la gente no entiende eso mira que he tenido este debate en Twitter la gente no entiende esto se ven la gráfica de que el oil ha bajado de 111 a 80 y pico y se piensan que las empresas de hoy tendrían que haber hecho lo mismo y es que la gente no entiende el free gas que tiene este tipo de empresas y que una cosa es el ciclo del precio del petróleo y otra cosa es cómo esté esa empresa por dentro puedes tener apalancamiento financiero apalancamiento operativo puedes tener mil historias que afectan al precio de la cotización recompras dividendos lo que qué es lo que intento decir con esto de se pueden comprar a sí mismos en tres años pues que si una empresa ahora mismo vale 30 en bolsa todos los años genera 10 de manera que en tres años ha generado lo mismo que vale hoy en bolsa si quisiera se podría comprar todas las acciones que de su propia compañía y en tres años esa empresa dejaría de ser pública es decir su última acción valdría muchísimo qué es lo que está pasando pues que en Canadá que es un país que uno tiene una historia minera y petrolera increíble o sea son de los países que realmente han parido la minería y la petroleras es un país que hay mucha experiencia mucho know-how que los directivos son top o sea son gente que sabe muchísimo tú les escuchas y dices es que aquí no hay tonterías o sea no me están vendiendo ninguna moto y te dicen las cosas tal cual y te dicen no mira es que creemos que se puede incrementar la producción haciendo un pozo transversal o juntando los pozos un poquito más o es que no creemos que ahora sea el momento y te lo dice abiertamente porque son tíos que realmente se están jugando su propia su propio esto y luego es un país con una estabilidad política y seguridad jurídica que realmente a mí me tranquiliza mucho ahora en Europa estamos viendo cómo han sacado estos impuestos tremendos que son piratas del 75% en muchos países y hace muy difícil invertir de hecho tenía una empresa de gas en Noruega y me he salido de ella me he salido de ella en favor de otra petrolera en Canadá pues eso te iba a decir Jesús no solo cotizan en Canadá sino que todo lo que tienes es de Canadá pues hay un poco de todo la respuesta es no tengo algunas empresas que son estadounidenses lo que pasa es que no están en ese listado que entre las que más pesa en pantalla veis aquellas que tienen más de un 3% casi en la cartera por no listar toda 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 la la lista de compañías pero tengo tengo otras empresas en cartera que son americanas Journey y Sandridge para que tenga interés y luego por ejemplo tenemos ahí a Enerplus que es canadiense pero el año pasado vendió todos sus pozos en Canadá y ahora solo le quedan pozos en Estados Unidos hay un poco de todo que quieres que te diga tenemos que tiene pozos en Francia y en y en Malasia ¿sabes? entonces al final pues Vermillion es otra que está en cartela en cartera y y y tiene pozos pues igual en 4 países está en todos lados en verdad Vermillion claro entonces más que donde bueno me importa mucho más o doy mucho más peso a el management de dónde es el management que donde estén los pozos pero tengo que decir que donde estoy encontrando mucho valor y mucha seguridad es en Canadá por por la regulación que tiene cómo han intentado ponerlo de los windfall taxes y les han dicho que no Trudeau ha tenido que dar marcha atrás y y y es que no ha podido poner esos impuestos eh que son prohibitivos entonces y y más allá de de oil tienes alguna otra commodity en plan yo que sé cobre o plata no 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 si estoy en oil es por es por lo que digo que veo que ahora el ciclo acompaña y y es el momento del ciclo eh por ese desajuste entre oferta y demanda donde realmente es el momento en cobre no lo veo y no me no soy muy experto en cobre también te digo y no te sé hablar de otras porque otras como diréis porque no me las he mirado y y las derivadas en plan eh los barquitos que transportan oil o pues esta es una es una la miré hace mucho la miré hace como un año y hace un mes o así estaba cenando con Ayuso y con Gabriel Castro y y estuvimos comentándolas y y me me salí de la cena con con los deberes ¿no? de decir tengo que volver a mirar los barquitos eh está pasando algo muy curioso en los barquitos es que eh muchas empresas ya no están comprando muchos VLCC ni SOSMA uno de los barcos más grandes y entonces es por un lado está la la teoría de que va a hacer falta más barquitos en el futuro es es un desastre la situación actual porque los astilleros están llenos de 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 otro tipo de barcos sobre todo de gas y de containers entonces si tú te pides un barco tienes que esperar cuatro o cinco años cuando anteriormente antiguamente en año y medio tenías ya el barquito pero eso es que son simples eso es el ciclo de capital claro claro pero tienes la ventaja de que lo que antes eran dos años ahora son cinco es decir te da tres años en este tipo de industrias que cotizan a múltiplos tan bajos es una barbaridad y no solo eso sino todas las ineficiencias o sea la semana que viene teóricamente va a ser clave porque teóricamente veremos a ver si se termina haciendo o no porque a mi la verdad me sorprendería ya no me sorprende nada pero teóricamente la semana que viene Europa prohíbe importar derivados del petróleo rusos bueno es que eso puso un tweet en twitter que es que yo en twitter hay veces que me quiero cortar porque quiero evitar meterme en temas políticos ahí también me pasa y hay veces que no puedo evitarlo pero hay veces que intento cortarme mucho entonces puso un tweet un poco críptico que claro no ahora vamos a poner un cap o sea una limitación de precios a los derivados en concreto del diósel y entonces claro esto yo nada más ver la noticia mi primer pensamiento la limitación es a 100 dólares y mi primer pensamiento es ¿y por qué 100? ya cuando el cap de cuando la limitación al petróleo el crudo está en 60 dólares ¿por qué 100? bueno pues es que lo que ha pasado es que somos muy inteligentes aquí todos y decidimos ponerle trabas al único al único tío que nos da gas y al único tío que nos da petróleo bueno no lo único pero que el mayor de los mayores productores ¿qué pasa? que decimos bueno pues le compramos el crudo a 60 dólares y ya lo destilamos en casa ¿no? lo destilamos aquí en nuestras refinerías en Cádiz o en Cartagena donde sea ¿qué pasa? que para destilar para obtener para obtener diésel hace falta un producto que se llama VGO que yo no lo conocía hasta hace unos meses que es un producto cuyo único o casi único exportador en el mundo es Rusia y obviamente está prohibido su exportación porque hemos decidido prohibirlo ¿qué pasa? que no podemos no podemos destilar no podemos crear diésel y ya no estamos hablando de gasolina ¿no? pues la gasolina al fin y al cabo la usamos gente como nosotros estamos hablando del diésel el diésel va a todo el transporte marítimo va a todo el transporte por carretera va al transporte ferroviario en muchos sitios en muchos países el diésel bueno derivados de crudo tenemos el combustible de aerolíneas que es la subida de la leche entonces con esta medida tan fantástica que van a sacar yo la lectura que hacía en Twitter es le acabamos de regalar a las refinerías rusas 40 dólares de margen porque si importamos el petróleo el crudo a 40 a 60 y ahora vamos a importar el diésel a 100 lo de los 100 lo de los 100 va con anterisco o sea veí la noticia de Bloomberg y es Europa banea el 100% van total a partir del 5 de febrero pero las empresas de shipping europeas pueden transportarlo a terceros países siempre y cuando respeten los 100 dólares estos entonces es decir esto va a haber 400.000 trampas especialmente los griegos que son unos piratas y probablemente se pongan ahí a hacer mezclas mezclas de oil ruso con oil echa la ley echa la trampa y los griegos saben mucho si al final pues al final que estamos nosotros estamos importando gas y petróleo ruso pero tú fíjate la falsedad extrema de 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 ponernos la medallita de no queremos comprar nada ruso y luego ves los números del LNG que llega a España y Rusia es ahora o top 1 o top 2 cuando anteriormente no llegaba nada prácticamente así que es que es eso estaba viendo la noticia de que los rusos están cambiando el petróleo en la en Ceuta es que es así de ridículo queremos fastidiar a Rusia y lo que hemos conseguido es que importemos el petróleo ruso vía India o China y como no a un precio más caro porque tiene que darse todo el paseito por el huevo nosotros pagamos lo mismo pero claro ahora hay mucha comisión entre medias claro y luego o pagamos más incluso igual ahora con el diésel con el diésel ahora les vamos a asegurar pues esos márgenes para las refinerías rusas ¿por qué? porque no tenemos VGO y necesitamos que los refinen en 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 Rusia pues nos toca pagar además que las cadenas estaban hechas de suministro como estaban hechas para para desde Europa comprar los refinados rusos y para desde Europa comprar el gas que venía de Rusia es que es eso me dirás tú lo contentos que están los alemanes teniendo que pagar gas a un precio mucho mayor que los hubiera caído por las lo mejor no es eso lo mejor es que ahora su principal energía bueno lo mejor lo curioso es que ahora están quemando carbón con los verdes ahí con los verdes coalición es una locura si salía salía la Greta Zumber esta diciendo que sería un error cerrar las nucleares ahora claro es que el el mal comparable es carbón pero sí así es y bueno hemos hablado un poco de de hoy la pregunta de Ciprés ¿qué te pasa con China a ti Jesús? ¿qué te pasa? ¿qué te lo mios con China? el cuadradito que veis ahí que no veo yo un equipo no 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 es solo el equipo directivo no me da miedo el país hay un riesgo país importante el chipping este ha cambiado ya dos veces de parecer en los últimos desde la desde la pandemia ¿no? la tomó contra Alibaba por ejemplo por poner una empresa que todo el mundo conoce y sin ningún motivo cuando lo normal hubiera sido favorecerla pero no le ponemos trabas y y luego cambiamos de de turno de de parecer y de rumbo y entonces hay una inseguridad política hay una inseguridad jurídica de en vez de todo saber los números que se reportan y y luego hay una pues que no no con yo no entiendo del todo la cultura de allí y como no la entiendo va directo a la caja esta que decía va a hacer no tengo una caja de no lo comprendo de muy difícil de entender pues yo es que hay mucho la mayor parte de las empresas van directamente a esa caja pero es bandera roja total o es todo tiene un precio es todo tiene un precio pero el baremo se sube mucho se sube mucho seguía yo una empresa minera de allí que es enana china y que cotiza en eeuu y si porque tiene una sede en nevada y tal y esta hace bromuro y tal y y y y estos tíos se ven en la situación en la que tienen muchísima caja quieren recomprar acciones pero no pueden no pueden porque no pueden exportar esa caja del país es complicado es complicado lo que están haciendo es los propios directivos el CEO la CFO y tal comprando acciones a título propio y vendiendo sus propias acciones a la compañía o sea vendiendo sus acciones a la compañía y la compañía cancelando esas esas acciones porque no tienen manera de recomprar y entonces ahora están a ver si se expanden a otras a otras geografías fuera de China y con los revenus generados en Tailandia por ejemplo cancelar esas acciones así de ridículo es la situación es complicado de hecho siempre se acordará de Momo que le pasaba igual tenían dificultades para sacar el capital fuera y poder recomprar el ADR era una aventura claro y y fíjate Bava Alibaba pues dices no tengo también el riesgo de Estados Unidos bueno el riesgo de Estados Unidos te lo quitas comprando las acciones directamente a Hong Kong pero es que aún así es que la a ver en Estados Unidos Alibaba por ejemplo sería una bestia porque sobornaría políticos como hacen las otras tendría su cabildeo claro en 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 China se no está permitido en China manda al partido y no puede haber nadie que le haga sombra y todo el mundo tiene que ir al som que le manden desde desde Pekín entonces es una forma de invertir diferente eso está claro o sea no se puede ir con los parámetros occidentales porque no funcionan ahí ahí está ahí está es un mundo distinto y Jesús australia yo me siento más cómodo en China también te lo digo sí en China que aquí sí ah bueno es que cuando dices aquí dices Europa o dices Occidente Occidente o España me da o España ojo yo creo yo creo que hay siempre hay excepciones que rompen la regla sí hombre claro pero me refiero a que el conjunto de los estados occidentales como no sé a dónde van ni qué pretenden no no me siento cómodo porque hacen cosas como con eso gastar dinero de NSG poner hacerle la trabeta a empresas obligar a costes absurdos a sus empresas con temas de LGTB no sé mil chorradas que les obligan a gastar impuestos y cosas que no vengan de cuentos y en cambio los chinos pues los entiendo muy bien los van a conquistar el mundo van a ser los amos quieren ser el eje del mundo y van a por eso y van con el machete fuera sin que nadie se salga del redil eso claro si inviertes en China tienes que estar al tanto de si el partido saca una nueva política tú tienes que reaccionar ya no y si te toca te corta que te jodes tienes que huer se ha cargado unos cuantos sectores si si es todo así las cosas como son si te pones la cruz estás muerto las cosas o sea y ya se ha visto especialmente el sector de este de streaming online se lo se lo hace pillado si pero eso eso a ver impedir esa fusión esa fusión no se va a permitir no 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 independientemente de eso el sector se lo ha zumbado es lo que le dice José de que si no de que no te tienes que meter si te metes en China no te tienes que meter en ninguna de las líneas rojas una de ellas y una de ellas una de ellas era la educación y al final esto está relacionado con la educación en China si tú remas a favor de la política del partido lo que decía Ciprés de estas líneas esos planales que tiene pues todo va va a efecto yo el otro día no sé quién escuchaba un gestor que decía no es que las empresas nos están diciendo que es súper fácil hacer negocios en China porque el partido te pone la planta o la fábrica o si tienes que moverla te la mueven ellos y te indemnizan y no sé qué claro eso funciona si vas a favor de esos planes quinquenales a largo plazo ahora bien si baja mañana te cambian el plan más vale que salgas corriendo claro sal corriendo entonces yo directamente en China es como pues mira tendría que estar muy 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 tirado de precio para para entrar y muchas veces no me siento cómodo por no entender por no entender hay fondos que son ¿pero tú entiendes la política occidental? pues mira ¿qué quieres que te diga? ahí tienes un buen punto de empresas ¿tú entiendes a dónde va? yo creo que se entiende pero estamos de acuerdo de que no quizá no sea lo estamos de acuerdo de que cada vez estamos más tontos y que cada vez estamos haciendo más tonterías y entonces pues ¿qué quieres que te diga? pues no no entiendo muchas cosas no entiendo muchas cosas de la política actual claro yo los tíos lo entiendo todo ese es el problema o sea la educación claro la gente se está gastando una fortuna en educar a los niños si tú crees que la gente tenga niños lo que no puede hacer el chino es decir hostia tener un niño supone gastarme cada mes 400 euros de mi salario entre comillas en la educación extra porque si no tiene educación extra va a ser un fracasado toda su vida y son muy así entonces ¿qué haces? pues venga todo a tomar por culo porque ahora quieren que tengan hijos yo eso lo entiendo porque si no la pirámide me parecerá bien mal a mí me ha costado pasta eso pero lo entiendo ahora lo que pasa en Europa no entiendo nada entonces cuando entiendo nada no se va a dar un tema y quien viene en Estados Unidos es igual y Jesús otra cosa y cambiando de tercio un poco esto que pone aquí el 78,8% de peso es el total de estas posiciones de la tabla exacto sí o sea tenemos 30 bueno esta cartera he cogido la de la última reportada por no meterme leídos de la CNMV sí y por no listar las 30 empresas he listado ahí 17 más grandes que ya para que veáis un poco lo que quería decir las 17 veces esas posiciones que veis ahí en pantalla suman el 78,8% claro mi punto es cuánto cuánta liquidez tienes o tenías 100% invertido casi o sea el full si hay una que esto es mucho de al final no habla mucho de pero de mi pasado pero al final este concepto que se reconoce a veces de coste capital ¿no? que mucha gente olvida muchas veces el coste de oportunidad perdón el coste de oportunidades para mí es de las cosas que tengo muy en mente cuando invierto si quiero poner un 1% en esta empresa lo tengo que sacar de otra empresa y entonces eso es un coste de oportunidad es a dónde dedico cuál es la mejor alternativa ¿no? existente y ahora mismo el cash pues al final primero soy un fondo pequeño puedo entrar y salir de las empresas bastante fácilmente con una orden y segundo el cash al final es un coste de oportunidad gigantesco es dinero que tengo ahí parado sin poder poner a trabajar en favor de mis clientes entonces yo intento estar lo más invertido que pueda en todo momento es es una manera de ver cómo utilizar el coste de oportunidad al final si tuviera un si estuviera invertido al 80% pues tendría que hacer los mismos retornos con una quinta parte menos de la cartera solo con el 80% de la cartera entonces es es también ponerte trabas a ti mismo ponerte piedras en tu propio camino pero que si tienes un fondo de 2.000 millones pues entiendo que tengas que tener mucha liquidez para entrar y salir de empresas pequeñas pero ahora mismo yo en lo que tengo y opero y mira que tengo empresas de 40 millones de capitalización pero es que puedo entrar perfectamente en ellas y y no veo necesidad de tener mucho mucha liquidez vale tengo un 1% un 2 un 3 4 5 pero ahí no más eso y bueno si tienes tú por ahí alguna preguntita o sea bueno yo tengo una se me acaba de ocurrir una entonces Japón Australia toda esa zona Singapur esos mercados pues mira Japón habla o sea tenemos a Mark Garigasai y Luis Torres en este país que tienen el fondo Japan Deep Value que son son tíos que se han pegado una machada a intentar vender el país que les ha costado años y años y y yo es que no me veo con ese conocimiento como primer en Japón si de repente me pones una Samsung que es Correa tirada de precio pues perfecto o encuentro una ganga en Japón que sea una empresa pues que no hace falta tener mucho conocimiento de cultural o pues vale perfecto Australia que lo has mencionado pues teníamos ahí en nuestra cuarta posiciones Dayan Durhan que iba a comprarse una lo que le dejaran de una empresa australiana o la que vamos a ver después que es Now Vertical está expandiéndose a Australia bueno pues es otra manera de invertir en esos en esos países pero aún así pues Australia por ejemplo tiene un problema de real estate que no no me veo capaz de comentar ni discutirlo porque no entiendo no me lo he estudiado o no hace landa o no sé entonces que intento muchas veces no meterme o sea esta esta canción antigua de Manolete Manolete si no sabes historial para que te metes pues justo si no sabes no te metas macho porque cuando una acción cae un 30% un 50% si sabes duplicas la posición inviertes más pero si no sabes te entran los miedos y es cuando vemos ese gatillo fácil ¿no? que tiene muchos inversores minoritarios entonces la manera de eso es pues simplemente claro entrar en empresas que conoces y que te y que las y que las y te sientes a gusto y que te sientes seguro y bueno ahora vamos voy a aprovechar ¿no Ciprés? ah no venga vamos a a pedirle a la gente que nos está escuchando que que se suscriba que deje like y que nos ayuda mucho y bueno viene bien otra vez recordar no es consejo ni de compra ni de venta cada uno tiene que hacer los deberes antes de tomar este tipo de decisiones pero y dicho esto pues ahora tenemos aquí unas empresillas que nos va que nos ha preparado yo esta por ejemplo de Now Vertical en la primera vez que la escucho que la veo así que cuéntame Jesús esto de esto de que va pues Now Vertical es una empresa quizás aquí se conoce bueno opera en el sector de de business intelligence de big data no sé aquí conocemos a lo mejor llega Palantir C3 ahí si esas son más conocidas bueno pues un poco en ese sector ¿qué es lo que hace? pues tiene es un es una empresa que ha crecido pues tanto orgánicamente como no orgánicamente es muy fuerte muy potente con adquisiciones ha adquirido muchísimos negocios y salió a bolsa recientemente esta es del 2021 ha comprado muchísimos jugadores pequeñitos empresas pequeñitas que lo que hacían era analizar datos analizar datos y ellos han desarrollado tres soluciones bueno varias soluciones la primera lo que han hecho es cómo integrar bases de datos ser capaz de analizar cualquier base de datos y extraer esos datos y juntarlos entonces con otras bases de datos ¿no? el típico problema que tiene una empresa es que no podemos cruzar bases de datos porque están en una estructura diferente o están en un formato diferente o están yo que sé almacenados de una manera o de una con un formato o un lenguaje o el que quieras diferente entonces ellos su primera solución es bueno pues vamos a a fusionar lo llaman ahí su solución Now Fusion que es fusionar diferentes estructuras de datos que pueden o no estar en la misma formato ¿no? en el mismo formato entonces muchísimas empresas que adquieren otras empresas que tienen estructuras bases de datos en otros formatos pues necesitan esto luego tiene otra solución que es el privacy Now privacy que lo que hace es añadir una capa de compliance de cumplimiento y gobernanza a a esas bases de datos pues hay muchos datos que tienen que estar almacenados de una manera concreta para reportarse a los gobiernos de una manera concreta o tienen que estar almacenados con una seguridad específica mil 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 casuística entonces ellos añaden esa 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 solución que lo que hace es asegurar ese compliance ese compliance de esas bases de datos y la última la última el siguiente paso no es una vez ya tenemos los datos los hemos sido capaces de estructurarlos darle formato de tenerlos todos compilados y juntos fusionados en una misma base vamos a intentar sacarle partido a esos datos pues tienen una solución que es Now Data Bench que lo que hace es poner utilizando Business Intelligence sacar extraer de esos datos y mostrarlos de una manera ilustrativa con una interfaz fácil para que las organizaciones las compañías puedan usar esos datos y sacar y sacar sacarle más partido a sus negocios entonces tenemos esos tres pasos primero ser capaz de analizar cualquier tipo de base de datos segundo cumplir con todas las regulaciones y tercero utilizando Business Intelligence sacarle todo lo que podamos de eso y este perfil de empresa bueno entiendo que esto es un puro compounder ¿no? esto es un puro compounder esto es una empresa que está creciendo orgánicamente al 20% pero que no ha parado de crecer y y y que es una maravilla ¿y las adquisiciones las hacen con cash o las hacen diluyendo? pues es que hacen hacen unas adquisiciones bueno las hacen respondiendo a tu pregunta las hacen mixtas pero es que las estructuran de manera fantástica porque lo que hacen es que el primer pago el pago inicial sea pequeñito y hacer un pago condicionado contingente muy muy importante es decir yo te voy a pagar más si este negocio a los 3 años ha sido capaz de crecer al tanto por ciento o me ha dado tanto millones en EBITDA o o ha sido no sé ha sido capaz de devolver todo lo que se ha prometido ¿no? entonces eso les ha permitido ir adquiriendo y luego sobre resultados pues sí a lo mejor tienes que pagar más pero mira has pagado sobre un negocio que ya ha probado que es muy bueno entonces tiene esa 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 estructura de ser compounder además adquiriendo ¿no? es un un adquisitor vertical potentísimo porque va adquiriendo más empresitas pequeñitas y las va incorporando a esas soluciones que él tiene eh eh adquirido además esta empresa es canadiense pero eh pues las últimas adquisiciones que ha hecho han sido en UK en 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 negocios allí y y la verdad es que se está expandiendo y se está expandiendo a uno de los negocios que ha adquirido en UK tiene muchísima exposición a India y entonces pues está entrando en Asia y eh la última vez que me reuní con ellos que fue en diciembre pues me decían no es que ahora nos queremos centrar en Asia especialmente en India y en Australia que mencionabas Australia bastante antes y el el management va va con nosotros ahí va bien cargado el management es este señor es Darren que el como hay el twitter también porque suele publicar de vez en cuando y responde lo mismo te pone una foto de cena con los amigos que te que te contesta cosas en la empresa y este señor el fundador tiene 40% de la empresa entonces yo cuando me reuní con él por primera vez uno de los uno de los miedos que tiene siempre con estos agregadores de empresas estos VMS es lo que tienes es que es que te diluyan y luego o que te quedes sin dinero van de la mano me quedo sin dinero para hacer más compras entonces tengo que endeudarme pero con estos tipos tan altos a lo mejor no puedo endeudarme y entonces tengo que diluir y entonces claro yo me había hecho mi excel y me había hecho un o sea yo me había hecho en mi excel una dilución del 3 y del 4% perdón de 4 veces del 3 y 4 veces que te multipliquen las acciones por 3 así me había puesto yo de decir esto está tan barato que no lo veía no lo veía digo no puede ser esto es que se va a diluir muchísimo venga multiplícalo por 2 no venga multiplica por 3 las acciones y yo me reuní con él y le diré bueno que dilución está no sé qué y me dice bueno sí le digo pero duplicar y me dice no no ni de coña que tengo el 40% de la empresa entonces esa fue su respuesta su respuesta fue ni de coña que tengo el 40% de la empresa yo no quiero diluir esta empresa porque yo soy el primero que está en ella entonces ahí es un poco lo que comentábamos antes de ir todos en el mismo barco remándonos entiendo Jesús que no tienen necesidades de caja en plan si dejasen de adquirir durante un tiempo la empresa ya genera beneficio la empresa va a generar esto es uno de los de las cosas que tienen por eso la traía hoy aquí una de las de los momentum que tienen de los catalizadores que tiene ahora es que va a reportar vida positivo por primera vez ahora en el Q4 entonces empieza a ser a reportar a ser beneficio a ser rentable claro es que en este entorno si no sale del break even o sea si no llega al break even pronto es cuando empieza el miedo a diluciones ahí está entonces el precio está está barato sabes es un value trap lo que acabas de definir por eso con estas empresas hay que tener muchísimo cuidado cuando son tan pequeñas porque si crecen muchísimo no now vertical creció un cuatrocientos y pico por ciento en los últimos meses crece muchísimo ya pero es que a lo mejor va a necesitar deuda para seguir creciendo y a estos tipos ya no es lo mismo que hace dos años que te endeudados fácilmente y entonces cuál es la solución fácil diluirse entonces yo siempre les pregunto con estas empresas acerca de la posición de caja los requisitos de caja y las posibilidades de dilución esta empresa estaba ya a punto de hacer break even y lo va a hacer ahora y la verdad es que está creciendo orgánicamente lo que dices no si dejaran de adquirir bueno es que orgánicamente están creciendo al 20% y y es que están haciendo compras a muy baratas a 5 y 6 veces de vida a negocios que tienen unos márgenes de vida del 20 y 25% entonces me estás comprando empresas pequeñas que tienen unos márgenes buenísimos y me las estás comprando baratas entonces ¿qué otros catalizadores tiene a corto plazo esta empresa? pues que van a hacer quieren salir a bolsa en Estados Unidos este año ese buen catalizador que eso te iba a preguntar Jesús ¿esto cuánto capitaliza más o menos la empresa? esto tiene 50 millones de dólares canadienses en en valor de empresa en enterprise value en enterprise value vale sí o sea siempre y esto es una recomendación bueno no es una recomendación pero siempre mirad el enterprise value que te incluye la deuda correcto la capitalización bursátil no 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 mirad el enterprise value porque puedes tener una capitalización bursátil X pero si tienes deuda por tubo te pongo un ejemplo rápido IOG 40 y pico millones de capitalización pero tiene 110 millones de deuda sí sí enterprise value sube mucho totalmente una que bueno en las petroleras hay muchísimas que tienen que tienen igual deuda que capitalización sí entonces es hacerte trampas al solitario pero por eso yo siempre intento mirar el enterprise value esta es 50 millones de dólares canadienses ¿vale? es pequeñita solo la siguen dos analistas de hecho la última vez que me reuní con ellos es ah hemos conseguido el segundo tal te lo envío entonces y hay un tercero que está a punto de caer pues genial ¿sabes? o sea está en ese punto de pequeña empresa que adquiere muchísimo está en el negocio de business intelligence que es un agregador vertical y que va a ser rentable este trimestre por primera vez sí evita ajustado que siempre hay que tener mucho cuidado con el evita ajustado los memes del paso de evita evita ajustado me encanta eso tiene más de arte que de ciencia macho la empresa tiene su manera de hacerlo y no te imaginas la de veces que he tenido que decir en colsa al CEO oye explícame explícame por favor llámame tonto pero explícame cómo has pasado este número a este otro porque lo he intentado por cuatro caminos diferentes y no me sale hacen magia hacen magia no es que y eso ya también como consejo cuando te dan este tipo de medidas ajustadas te ponen normalmente el asterisco en la parte de abajo de vete al final de la presentación para ver qué es exactamente el evita ajustado y algunas hay ca de ajuste que dices madre mía pero es que lo que te digo es que muchas veces que incluso te intentas seguir esas operaciones ¿no? dices voy a intentar llegar del evita al evito ajustado y es que no hay manera no hay manera me has metido aquí cosas que de te cosas entonces bueno esta es una empresa que lo está haciendo muy bien que está barata que tiene un bueno un contrato que le salió hace poco con el departamento del ministerio de energía que diríamos aquí el departamento de energía de Estados Unidos por cinco años o sea que realmente está expandiéndose bien que tiene presencia en Latinoamérica en Asia en Europa y en Estados Unidos es canadiense por ser canadiense pero realmente la mayor parte de su negocio está en Estados Unidos y Jesús te digo una cosa por lo que me has estado contando este ratito parece buena elección para la Liga Fantasy a mí me gusta mucho pero ahora no recuerdo si me ha metido en la Liga Fantasy porque no sé si en un año sabes va a hacer cosas en un año pero yo esta empresa la quiero para para largo plazo sabes a lo mejor lo hacen en un año que lo hacen en dos o en tres o en cinco pero pues hace como yo poner las mismas todos los años que ya llegarán los buenos ya llegarán los buenos no sé es una empresa que muy interesante la historia si estuviese el Capi estaría diciéndote bueno está hablamos y la 3 al Club si no ya está ya está hablado eso con el Capi ya lo ha dicho ya lo ha dicho ya está hablado eso con el Capi pero pero sí es una empresa que me gusta y que creo que va mucho en sintonía con 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 momentum financier bueno de hecho todas estas desde luego totalmente originales yo por lo menos tanto esta como esta empresa ya por si esta sale de Don Bin Laden que es una gestora que canadiense que yo recomiendo a todo el mundo seguir su tiene un una newsletter que se llama reporter el Roy reporter que la verdad que son unos tíos que saben muchísimo de micro caps canadienses y small caps que de hecho Alex Esteban es de donde sacado inicialmente y pues eso muchísimas ideas de Canadá pues estos tíos eran una de sus fuentes de ideas son tíos buenísimos la verdad y y Dayan Durhan por ejemplo que es más conocida en este ecosistema con esa ese perfil de empresa no la sigo tanto pero sí que sé que hubo movidita hubo ruido hubo claro luego de fraude excepción es 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 la cuarta posición en nuestra cartera aquí ya el primer disclaimer pero es una empresa que 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 bueno que estaba creciendo que tiene unos unos mods increíbles salió el CEO que hubo ahí una el CFO perdón hubo algunas dudas pero sobre todo yo creo lo que le ha penalizado es que ha querido adquirir una empresa australiana de igual a igual demasiado grande eso es y y entonces el mercado la ha penalizado la ha penalizado muchísimo ¿cuánto? pues la ha penalizado que hasta el punto de que ha perdido en no sé cuánto se ha hecho el año pasado pero cayó en barrera la Truvario la tenía por ejemplo y terminó cerrando la posición saliendo ¿cuándo yo inicie posición? pues inicie posición el el día en el que se vio que esto no iba para adelante y y desde entonces ha pegado un pelotazo ha pegado un pelotazo se echó a perder la adquisición esa se echó a perder es que bueno todo esto ha sido como una telenovela porque la agencia de antitrust de competencia de Australia y de UK le empezaron a poner problemas le iniciaron dos investigaciones a dos adquisiciones que tenían una en UK y otra en Australia y ha sido como una telenovela de de varios años de la acción estar en 50 y caerse a 13 y y bueno pues nosotros no a 13 tampoco voy a decir a qué precio hemos comprado pero muy parecido y y claro llega un momento en el que la empresa anuncia que mira que lo dejamos que no no merece la pena lo hemos intentado por activa o por pasiva y y ya está la empresa australiana no quería comprarnos no quería vendernos X sectores de su empresa sin otras divisiones entonces hemos intentado subirlos el precio no quisieron los hemos subido más tampoco han querido o sea realmente el management de Daniel Durham estaba muy interesado en la adquisición para expandirse a Australia y y al final no ha podido ser claro no ha podido ser pues la empresa ha subido ahora está a 22 de 13 entonces pues ahí sigue de camino va y sigue y mucho más recorrido que tiene la verdad le hemos hecho un 50% y y seguirá subiendo ¿qué pasa? que en esta empresa mucha gente y volvemos a lo que hemos dicho de todo el mundo hacer sus deberes mucha gente entró sin sin mirarlo y entonces pues al final nunca sabes cuando un gestor se sale de una empresa ni cuando un fondo vende una empresa claro es que el gestor se dé a sus partícipes claro al seguidor que le escucha en YouTube primero hablar muy bien y luego ahí está y a mí me parece chapo por Alejandro él se debe a sus partícipes otra cosa es que luego ya cuando tengas que hacer el disclosure pues cada mes lo anuncias en YouTube o donde sea pero tú te ves a tus partícipes y ya está bueno pues yo he sido contracíclico entrado cuando todo había bajado y cuando he empezado a ver que las cosas subían cuando las cosas serían la telenovela esta se aclaraba pones en pantalla Airshale es otra compañía que quería traeros es una compañía quería poneros una aeronáutica vale tenemos unas pocas lo que pasa es que no están es difícil encontrar ahora mismo empresas baratas y esta es una de ellas Airshale es una empresa americana y os pongo ahí un dibujo de un taller y yo creo que es la manera más fácil de intentar explicar esta empresa vosotros imaginaros que tenéis un taller de coches y entonces pues ya que tienes el taller te dedicas a arreglar coches pero ya que tienes el taller lo que vas a hacer también es comprar coches usados que estén antiguos y restaurarlos y arreglarlos pero ya que tienes el taller voy a comprar coches y desguazarlos y quedarme con las piezas y con esas piezas arreglar otros coches pero es que además tengo un parking gigante en el polígono donde estoy y puedo también cobrar por que la gente aparque sus coches en mi parking pues si nos llevamos todo esto al mundo aeronáutico es lo que hace Airshale Airshale tiene hangares por Estados Unidos principalmente en Arizona y en Tennessee en Memphis y hace unas labores de MRO que se conoce que es mantenimiento y reparaciones y con unos márgenes bastante buenos pues eso 26-30% y por otro lado se dedica a comprar todo lo que puede a buen precio que una aerolínea está vendiendo unos aviones que están a mitad de su vida útil un avión pues dura mínimo 20 años pero claro a partir de 10 ya no es tan eficiente consume más que los otros entonces pues las grandes aerolíneas se intentan deshacer de ellos pues los compro los compro si me los vendes barato pero es que además los compro y los voy a alquilar a otras aerolíneas o si veo que está muy viejo lo voy a desguazar y voy a usar este motor y lo voy a poner en otro avión o cojo ese motor y lo alquilo o ese fuselaje lo voy a utilizar para arreglar otro avión que tengo aquí que me han pedido que arregle o mil cosas así ahora mismo por ejemplo estos años se está haciendo muchísimo dinero convirtiendo aviones Boeing 757 a aviones de carga quitando todo lo que sería todo lo que sobra de un avión de pasajeros para convertirlo en una bodega de carga pues está muy interesante es muy interesante y donde está aquí entonces solamente con este negocio a mí ya me salen los números pero es que además de esto estos tíos están desarrollando estas gafas que veis ahí a la derecha que sale la chica la capitana con esas gafas estos tíos lo que están haciendo es han desarrollado junto con un partner estas gafas que se llaman EFVS vale Enhanced Flight Vision System el nombre comercial que han dado es Airware y estas gafas lo que hacen es estas en las películas de ahora que ha salido Top Gun que vemos siempre que los pilotos tienen como dibujado en verde en una pantallita todo sobre como en un cristal delante de ellos Sí, sí, sí Pues esto lo que hace es colocar todo ese cristalito en un casco en un casco de manera que el piloto comercial el piloto de tu aerolínea si hay niebla si hay mucho polvo si no hay visibilidad si hay mucha lluvia pues sigue pudiendo visualizar todos los datos de vuelo altura velocidad todo sin tener que apartar la vista de delante pero es que además si tuviera que apartar la vista y mirar a los controles pues sigue viendo toda esa información el casco gira contigo no como el cristalito que se llama Head Up Display ese cristalito no gira está fijo entonces está en fase final de certificación uno de los mayores modes o ventajas competitivas que tienen las empresas aeronáuticas es que una vez que consigues el sello de aprobación de la autoridad aeronáutica de la FA en Estados Unidos o de la Agencia Española de Seguridad Aérea aquí en España pues una vez estás homologado ya puedes eso es eso es una ventaja competitiva enorme y estos lo tienen están homologados para hacer mantenimiento y están haciendo los vuelos ensayos de vuelo finales para certificar estas gafas ya tienen un cliente que si se certifica esto obtendrían en Evita lo mismo que está capitalizando vamos a decir así de directo entonces puede ser un buen pelotazo la certificación llevan un año y pico para certificarlo y parece que ya es lo que han dicho en las últimas conference call bueno entiendo claro es que estoy echándole un ojo ahora rápido mientras hablabas esto viene de una SPAC que ya me está flipando la esta esto sale de una SPAC esta empresa esta empresa ha sido pública a través de SPAC de las pocas SPAC que ha ido bien eso ya bueno ha ido bien y que siga yendo bien pero pero si 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 ahora mismo ahora mismo vamos yo la veo como una apuesta a largo plazo nuevamente esta capitaliza en Enterprise Value 750 millones hablé con ellos en diciembre también porque se salió uno de los partners de Private Equity y entonces la acción cayó mogollón cayó muchísimo y entonces me reuní con ellos para ver qué es lo que pasaba y me dijeron no mira esto es un partner que teníamos nosotros de cuando éramos Private Equity pero que ya somos una empresa pública y nos tenemos que salir se tienen que salir porque no es un negocio y ¿qué pasa? que el mercado la penalizó muchísimo la penalizó muchísimo bueno pues ahí nosotros seguimos comprando aumentamos la posición eso es lo que te decía de que cuando si conoces la empresa pues si te cae el precio aumentas claro si es por eso de hecho probablemente la mayor oportunidad de compra cuando una empresa va bien es que tengas un accionista referencia bueno referencia aunque tenga entre un 5 y un 10% si se pone a vender indiscriminadamente te la va a tirar aunque la vendan en un bloque siempre si te venden en un bloque te la van a vender con un 5 y un 10% de descuento normalmente pues fíjate como fue esto Raúl que esto estaba como a 20 dólares y se fue a 14 el accionista este era un preventivo que tenía como el 30% o así y de hecho en la nota de prensa la la propia compañía decía que ellos iban a comprar parte de estas acciones o sea que no había ningún tipo de dilución no había ningún tipo de nada para los accionistas simplemente o sea iba a ser completamente transparente pero pues el mercado la tumbó de 20 a 14 ¿y cuánto tiene esta gente? o sea siguen dentro pero con menos o han liquidado siguen dentro con menos y yo hablé con el manager y le dije vale estos han reducido y me dicen mira es que me fueron muy sinceros me dicen no no y se seguirán saliendo no te sé decir cuándo pero de aquí a dos años se tienen que salir porque según sus estatutos de su compañía de private equity ellos tienen que estar invertidos en private equity no en empresas públicas y tienen su fondo que pues son a 10 años pues cuando se venza eso tienen que estar fuera así de sencillo entonces de hecho el CFEO estaba muy preocupado porque decía joe me decía es que si nos sale bien y obtenemos la certificación que nos va a salir es un problema ellos dicen es un tema de de when no de if es un problema de cuándo no de si nos va a salir dice es que yo lo que necesito es que haya más liquidez en el mercado entonces nos viene muy bien que estos inversores institucionales grandes salgan porque queremos más liquidez en el mercado porque si se pega un pelotazo la cotización necesitamos que haya liquidez en el mercado porque entiendo que ahora mismo el 100% del revenue viene de de la parte que nos has contado de de los transeo vamos a decir de los dos segmentos que os pongo ahí la gestión de activos asset management y la technical operations que es pues casi casi todo mantenimiento si les si obtiene la certificación pues ya tienen que se cree que es United Airlines que les va a comprar 500 unidades ya con los márgenes de más del 50% y generarían en EBITDA solo de con ese producto solo con estas gafitas lo mismo EBITDA que tienen ahora mismo y a cuántas veces bueno haciendo una métrica te va a gustar más entre price value EBITDA cuánto está ahora mismo ahora está a 8 a 8 a 8 ahora pero que ha subido ahora está en 18 otra vez venía de 20 cayó a 14 y ahora está en 18 otra vez y y y aún así no sé es que a mí me salen los números aunque 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 no salga esto de las gafitas es que me salen los números sabes es una empresa muy buena que hablaba con ellos y me decían no es que queremos expandirnos más queremos claro es complicado porque estos tíos operan dentro de terreno federal de terreno de aeroportuario no puedes comprar así y como van van también con bastantes acciones ellos tienen participación no me acuerdo ahora cuánto pero sí 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 son el tema de las SPAC que muchas veces tienen bonus que van desbloqueando o sea bonus me refiero desbloquean opciones o sea desbloquean más acciones y la empresa las que están despar sí creo que era 15 20 22 y medio entonces claro hay bastante alineamiento para que la empresa siga tirándose arriba total y además es que hablas con estos tíos y es o sea de esto de cómo hablan ves que son tíos que llevan la la aviación en sus venas que realmente pues tienen mucha experiencia en esto el lenguaje que usan cómo hablan y como tal realmente ves que que están estos sí 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 y tienen 200 millones en caja que están mirando a ver si compran algo han intentado comprar cosas pero me decía es que no quiero comprar porque tan caro es que ahora mismo está todo caro y no quiero comprar caro y entonces hemos hecho varias ofertas y no han entrado y prefiero no comprar y pues perfecto tío es que esa esa disciplina que tiene de compra pues también me encanta esto también es interesante es curiosa bueno la última que queda que es conocidísima por es conocidísima por todos vosotros lo sé pero teniendo el 60% en petróleo y no presentar una empresa petrolera me me sonaba estafa entonces nada intento un poco replantar IPCO con otra mirada o una mirada un poco no sé es nuestra primera posición tenemos el 9% y tendría el 15 si pudiera una empresa que ha ido creciendo la producción año tras año que ha crecido las reservas a través de unas adquisiciones buenísimas que es una empresa que tiene 16 años de petróleo en reservas que es un bajo productor tiene un break even de 50 dólares que tiene 300 millones para adquisiciones hay un management super serio el management es chapo o sea pero chapo son ha recomprado este año 2022 el 12% de las acciones en circulación y en lo que llevamos este año van a tender offer cipres esta gente es que es que tú ves lo que han ido haciendo y es que joder es que es para aplaudirles en plan sacaron un bono porque al parecer tenían ahí parecía que iban a poder hacer alguna adquisición pues al final como dice Jesús no salió y automáticamente una tender offer es que recompras y fíjate 12% no marca ahí de de recompras en 2022 es un número muy importante si si somos tíos que chapo o sea realmente estás seguro ¿no? dices me siento seguro con estos tíos capitaneando entonces además está barata es decir está ahora mismo a tres veces free cash flow pongo ahí una tablita un poco indicativa pero que nadie coja estos números como si estuvieran grabados en piedra ¿vale? pero pero es que lo estáis viendo ¿no? es que está que en dos tres años han privatizado su empresa es que hace falta en el en el sector que que suba el múltiplo eso es lo que hace falta entonces ITCO tiene dos cosas uno que cotiza en Canadá y cotiza en Suecia y y entonces ha estado recomprando en ambos dos sitios pero ¿qué pasó en 2022? pues que se llegó al tope de lo que tenía autorizado para recomprar en Toronto y solo y a final de año solo podía comprar en Estocolmo y y entonces no podía comprar todo lo que quisiera es que estamos hablando de una empresa que quería haber recomprado más y no podía porque ya había llegado al tope de lo que les habían autorizado y que va a generar en caja lo mismo que tiene un plan dice en su en su powerpoint que ya vaya poniendo varias varias calls dicen para el 2026 vamos a hacer un millón y medio de 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 flujo de caja y es que perdón un billón y medio un un mil quinientos millones de 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 flujo de caja y es lo que están cotizando entonces dices es que me estás diciendo que en tres años dos mil cuatro años veintitrés veinticuatro veinticinco veintiséis vas a hacer en caja en flujo de caja lo mismo que estás capitalizando hoy en día es es maravilloso están y sobre todo pues eso un equipo directivo y la métrica exploración que se van a ir disparando año tras año si siguen recomprando este nivel y disparando de manera sana no como las empresas que hablábamos al principio que recompraban deuda para cobrar más porque tenían incentivos perversos etcétera etcétera nada que ver nada que ver y es más esta empresa está produciendo cuarenta mil millones cuarenta mil barriles al día estamos hablando de una empresa que es tangible que es que hoy en día está produciendo no estamos hablando cuarenta y ocho mil barriles no estamos hablando de una empresa que puede estar prospeccionando en mar de alasca de berín en alaska o está no estamos hablando de una empresa que ya es apuñalada apuñalada al aire ah no no pero digo que te digo cualquier me escoge el océano que quieras o la tierra que quieras el país que te la gana lo que quiero decir es que además no puedo dar puñaladas porque tengo empresas que están en todas las geografías pero lo que te digo es que es una empresa que no tiene deuda es decir no vas a irse a la bancarrota nunca es una empresa que está generando una caja increíble que ya es rentable ya es rentable que está produciendo muchísimo que cada año produce más y que está recomprando está usando esa caja para darnosla a nosotros entonces no sé yo lo veo claro y en botella o sea me siento muy a gusto ese es un tema de paciencia que hay mucha gente que no la tiene bueno decía Peter Lynch que la inversión es más de guts de entrañas de estómago tiene más de estómago que de cabeza y es cierto la inversión tiene muchas veces más de estómago que de cabeza muy interesante todo ha habido de todo un poco ha quedado una charleta bastante interesante Cifres sí 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 está muy bien pues oye yo creo que podemos ir cerrando porque hemos pasado todo llevamos más de una hora Jesús ha sido un placer yo creo que precisamente tu forma de invertir me parece pues coño como tiene que ser con toda la ciudad del mundo muy bien me gusta que tengas ideas como la la anterior la australiana ahora me acuerdo como se llamaba la de Newco la de esa esa sí Nuevo Vertical eso porque son cosas que no se escucha normalmente y que detrás hay un trabajo y a mí me me gusta ver de un inversor pues eso que saca cosas por sí mismo y al mismo tiempo porque también oye que no pasa nada por llevar cosas que son contrastadas que también está bien si hay una rentabilidad así que en general pues un placer y espero que vuelvas pronto el placer es mío el placer es mío muchas gracias a vosotros por aquí la verdad que me lo pasa muy bien yo también así que nada al que ha llegado al final del vídeo salió a tragar entero muchísimas gracias dejad un like que si no siempre se enfada conmigo sí porfa y nos vemos en el próximo vídeo y cualquier duda que tengáis pues seguimos en el discord o poned ponedlo en los comentarios sí eso es me escriban por twitter o por discord o por correo el twitter tuyo lo pondré también ahora en el en la descripción del vídeo eso seguida Jesús hombre encantado de hablar con cualquier persona que quiera y tenga interés en cualquiera de estas empresas y de discutir bienvenido sea muy bien de nada nos vamos hasta la próxima chao adiós